Perú puede presumir de tener a dos ganadoras de Miss Mundo a lo largo de la historia La primera fue Madeline Harton Bell que ganó en 1967 1967, Miss Perú Y la segunda fue María Julia Mantilla García, ganadora de la edición del año 2004 Miss Perú ¿Y ustedes creen que pronto podamos tener una nueva Miss Mundo en el Perú?